con mi equipo entonces dije yo que es adelante yo me llevo tres y que va estaba creñando ok bye para quitársela vaya entonces ahora sí ahí tiene la pestañita y mar y ahí cabalito ahí levántale ok bye vamos a comenzar eligiendo dos capitanes dos capitanes o capitanas para qué esto empiece a tomar forma esto es basado al rendimiento en el combate el pre combate y es también basado en su fortaleza mental para saber si serán capaces o no de guiar a su equipo a la victoria al triunfo otra cosa importantísima los premios esto no es así nomás y el que se esté durmiendo lo despertamos todos ustedes despierten y ustedes están bien ok asistente mío julio galea ya pase el de julio galea carmen a un lado ok vaya está de la siguiente manera gracias a los suscriptores que han enviado para los premios de este combate para este combate choco ya no entró nada nuevo ayer no va para combate no tenemos madrina del sapo 100 dólares gustavo ramírez 200 ya mil mil dólares fernando vázquez 100 gustavo mendoza 50 mike sb 10 a super chat chabelita aventura 200 dólares julio galea 100 dólares blanca verdúa verdugo 250 dólares para comida tenemos a blanca verdugo que está patrocinando la pupusa de hoy 250 dólares mayo ribera el tío pelón enrique pelón 300 dólares para comida de mañana y luego está rosy y luis de escamilla con 100 dólares eddie herrera 50 saúl 100 jonathan acevedo 100 edra making 100 chile mexicano 50 y ana aventura y más 100 dólares total tenemos tres mil 160 dólares para este combate así que lo vamos no 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 primera vez si es chiquita motivación vaya vamos no vino la vez que faltaba algo 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 sentía un vacío chiquito porque chiquita ya presentía el vacío y ok no 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 todavía le falta falta mucho ok los premios van a los premios van a estar distribuidos de la siguiente manera se me salió un gallito los premios van a estar distribuidos de la siguiente manera como tenemos 17 por equipo el primer lugar se va a llevar nada más y nada menos que la cantidad de el premio va a consistir de la siguiente manera el primer lugar se va a llevar nada más y nada menos que el equipo ganador eso sí que prohibido faltar el día de mañana porque los equipos esta vez no queremos que queden chuelcos chimuelos disparejos juntos o rinqueando como anda la wendy sin dientes tampoco sin dientes chuel 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 Para que se distribuya de la siguiente manera 50 dólares por cada uno de los integrantes del equipo Así que tenemos 1.700 dólares Y tenemos 850 dólares Si acaso, si acaso En el momento que estamos eligiendo los equipos Todavía alcanzan a venir 2 integrantes más La cantidad subiría a 1.800 No, serían Tenemos 17 y serían 18 Entonces sí, subiría a 1.800 para el ganador Y 900 para el segundo lugar Por el momento está a 1.700 ¿No? Yo jugué en la alianza Yo no me pagaba 100 cada uno y 50 cada uno en el otro Ok Entonces Ahora que ya tenemos definidos los premios Ahora sí vamos a comenzar Mira, traje unos lentes para el capitán del equipo ganador Ok, ok Aparte de eso, Billy Ma me está diciendo que para el capitán del equipo ganador Va a premiarlo con unos lentes de última generación Con eso puede espiar a su vecino Con eso puede espiar a su vecino o a su vecina Tienen zoom automático Son inteligentes Por si la cabeza no le da Los lentes sí le van a dar Para la Camila Es cierto, es cierto Vaya, entonces vamos a comenzar con la elección de los capitanes Vamos a ver ¿Serás tú? O tú O tú ¿Quién será el capitán? Vamos a ver ¿Quién tiene pinta de capitán? Mexicano, metete a la fila, papá Metete a la fila No, mexicano ¿De qué? No, pero Él tiene parte pero de Chucky Chang No, capitán Vamos a ver ¿Quién será el capitán? ¿Quién tiene la pinta de capitán? Ah, este me parece que tiene la cara el capitán El güey O será Capitán Esta tiene planta de Guerrera No De nada, no le dio nada Ok, vaya Entonces Ya los analicé uno a uno Bueno En esa miradita Yo les vi que me decían Yo estoy listo para ser capitán Vamos a llamar Al primer prospecto para capitán Vamos Vamos a pedirle que pase al centro De este recuadro A nada más Y nada menos Estará en las chicas O estará en los caballeros Ahí viene la capitana La diputada Vaya, se van a unir más al combate Dicen La diputada La Silvia La Silvia va a venir con las tres hijas Van a ser dos chicas más Por Ah, y la mexicana también Mexicana me dijo La La tía Vaca La tía Vaca La Milena me dijo Que quería retarte a vos personalmente Hacer todos estos juegos Ella me dijo Yo contra la mexicana Me quiero medir Pero mañana me voy a acabar Porque hoy no puede Vaya Vaya un poquito de la música Por favor Armando Un poquito Horario Vaya Vamos a ver Esto Está Ya a punto de comenzar Para eso Necesitamos A dos capitanes Se te fue Memo Solo a distraerte vino Ay niña Solo a desconcentrarte vino Y se fue Solo a dejarte como la yegua vino Ok Vaya Entonces Esto ya está A punto de comenzar Así que Nervios A plumo Porque esto Ya Ya Va a comenzar